Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, gracias por estar de nuevo aquí conmigo compartiendo y como pudieron ver hoy vamos a estar probando qué tal son las paletas asiáticas que se han vuelto muy en tendencia cada uno de estos productos así que lo primero que hay que aclarar es que estos colores, estas sombras porque si nos vamos más allá recuerden que las tonalidades de piel son mucho más claras así que seguramente se jugarán mucho con los colores pasteles ya dicho esto vamos a comenzar con esta paleta una de las cosas que me gusta de esta paletica es que como ven trae un espejo bastante amplio y en realidad de buena calidad que me va a servir para maquillarme y estos serían ya las tonalidades que trae la paleta me gusta porque si lo vemos así estos serían colores mucho más oscuros y la parte de arriba serían tonos mucho más claros así que siento que si puedo trabajar con ella y sacarle el máximo provecho este va a ser el primer color de transición que me voy a estar aplicando uy wow miren lo polvosa que es esta sombra o sea son muy suavecitos los toquecitos y miren todo el pigmento que esta bota eso si no está nada nada bien se me manchó toda la paleta ok pero vamos a ver si esto pigmenta y me lo voy a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo para toda la cantidad de sombra que agarré creo que pigmentó bastante básico por decirlo así aunque si podemos ver una cuenca bien pero bien marcada o sea se nota la diferencia de un ojo y del otro ahora voy a aplicar este tono más café en la cuenca de mi ojo y no es tan polvoso como el primer color que apliqué pero este si lo estoy difuminando con un pincel en forma de lápiz y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este color negro pero que en realidad se ve grisáceo en la cuenca de mi ojo ahora marqué un poco mi cuenca pero ahora los colores que tengo para jugar en realidad serían como estos tonos rosaditos así que con estos son los que voy a estar trabajando en el párpado móvil de mi ojo para ver que tanto pigmentan estas sombras lo voy a seleccionar con una brochita plana y voy a empezar a aplicar el primer tono a toquecito no entendí mucho en realidad el tono que estoy aplicando es este que está aquí que en realidad me acabo de dar cuenta que en la cámara hace un reflejo como blanco dorado pero en persona se ve más un tono rosita así que creo que este subtono es más doradito y que por eso está pigmentando en este color tampoco me desagrada pero quería algo mucho más rosa así que voy a pasar a aplicar este tono igual a toquecitos y por último como no tengo más tonos así para jugar me voy a ir con este tono marrón o mejor dicho con este que tiene más brillitos en la uve externa de mi ojo esto sí que no está pigmentando nada ok mucho mejor ok pigmento pero ahora que lo estoy tratando de difuminar miren como se cayó por completo este color voy a volver a aplicar otra capita y con la misma brochita me toca difuminarlo porque miren como me dejó ahí un manchón blanco no me está dañando mi maquillaje así que mejor voy a seleccionar el tono de arriba para ver si funciona mejor y déjenme decirle que esos brillos que se ven en la paleta nada que ver cuando te lo aplicas ya no se ven ni brillos dorados ni brillos plateados como lo muestra estos marrones ok no chicas ninguno de los dos marrones funcionaron voy a tratar de aplicar un toquecito de otro marrón para ver si termino de darle un poco de profundidad a esta área ok esto fue lo máximo que pude hacer con esa paleta no me gustó el resultado de los marrones porque creo que se puede ver como parchado en esta área así que para serles sincera creo que hay paletas que pigmentan mucho mejor y tienen hasta el precio bastante similar que en vez de comprar estos tipos de paletas solo que esta te trae un plus que es tener el espejo para darle un poco más de color a este maquillaje voy a agregar un poquito de brillito en esta área algo así bastante sutil ahora voy a hacer mi otro ojo y ya vuelvo chicas mis chicas y el segundo producto que voy a estar probando va a hacer esta paleta que se llama Angelo Glow que en realidad dice que se puede usar tanto como sombra como iluminador pero la verdad es que yo no noto mucha diferencia una sombra de otra solo que una es más verdecita, una más amarillita pero es muy mínima la diferencia y otro de los detalles que veo es que también trae espejo como ya yo me realicé el maquillaje de los ojos entonces voy a estar aplicando esto como iluminador así que el tono que voy a estar utilizando va a ser el más doradito que veo y en realidad es este que está aquí lo voy a aplicar justamente en el huesito se iluminó bastante lindo miren qué tal se ve, qué opinan? vayan describiendo qué opinan ustedes sobre este iluminador en realidad me sorprendió bastante porque no pensé que fuese a iluminar así de lindo pero me gustó lo que sí puedo ver, chicas es que resalta la textura de la piel quizás en cámara no se vea pero ya viéndolo por aquí puedo ver absolutamente todos los granitos, huequitos más de lo normal y estos ciertos iluminadores logran hacer ese efecto en mi piel de todos modos voy a aplicar un poquito aquí en mi nariz y en mi huesito y un poquitito en el arco de cupido no me mataron mucho estos iluminadores y la pigmentación mire cómo se ve ahí creo que sí se puede notar más la diferencia aunque todos tienen su tono blanco para ser sincera de verdad que no me ha sorprendido mucho estos productos pero el siguiente que voy a estar utilizando va a ser estos labiales estos son los tonos que trae así que yo me voy a ir por el más oscurito y viene una presentación bastante chiquitita así que vamos a ver qué tal se ve en los labios no, eso está muy fuerte para mí así que mejor voy a intentar con otro no lo veía tan chillón en el empaque así que me confié mucho el tono que voy a estar utilizando va a ser este el del medio mucho mejor más mis tonos y así se vería el color se ve bastante lindo lo que sí quiero es esperar que esto se seque para ver cómo es la sensación en mis labios chicas y este sería el resultado final en cuanto a mi reseña sobre el labial les puedo decir que se siente no se sienten resecos los labios pero ven como sí quedan como pegajositos a pesar de que ya esperé bastante tiempo y aquí en el centro puedo ver cómo se está desgastando un poquito la pintura solo lo tengo como por 6 minutos aplicado así que no sabría decirles si cuando tomen agua o coman se irán a desgastar en el centro no me desagrada el labial el tono está muy lindo pero esto es lo que no me termina de convencer miren cómo allí se me está levantando los voy a mojar ya mojándome los labios siento que tengo un desgaste bastante mínimo y ya no se siente tan pegajoso así que vamos a darle un ok a este labial de todos modos muchísimas gracias por ver la reseña hasta el final traté de salvar mi maquillaje y no estuvo tan mal como lo pensé solo que siento que hay productos en el mercado que quizás puedan funcionar un poco mejor así que les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Gracias!